Tengo una pregunta, ¿por qué el pintor más conocido de Medellín se ocupa del criminal más conocido de Medellín? Bueno, la respuesta digamos más obvia es que no puedes negar la influencia de Pablo Escobar en la historia de Medellín. O sea, no pintarlo es castrar un poco como la historia de la ciudad, independientemente de que nos guste, no nos guste, compartamos, no compartamos, o incluso conozcamos o no conozcamos muy bien como todo lo que giró alrededor de Pablo Escobar, porque una cosa es que lo hable alguien nacido en los 90, que lo hable alguien nacido en los 70, que cuando Pablo Escobar ya era adolescente joven, entonces independientemente de todo eso es innegable, que la gente llega aquí preguntando, ¿y Pablo? ¿y el tío Pablo? Entonces, por eso. Algo de eso representa también la señora ahí que está casi rezando, ¿no? Bueno, la señora interpretó que es su mamá, incluso cuando lo vi dije, oh, que también lograba el rostro de la mamá de Pablo, pero obviamente no es un retrato fideigno, sino que es como la imagen que tengo yo en mi cabeza de ella. Entonces, sí, es su mamá, interpreto yo, porque por un momento también pensé que podía ser la esposa, pero me quedo con la versión de que es la mamá.